Veracruzanas, veracruzanos, pueblo de México, a mucho orgullo queremos informarles que en Veracruz tenemos una producción garantizada de 183.9 millones de litros de alcohol al año. Esto lo hemos platicado con los empresarios de los ingenios y las alcoholeras del Estado, donde se han comprometido que ahorita, en abril y en mayo, van a hacer una producción de 16 millones de litros estos meses para proveer a quienes producen el gel, que se requiere un 70% de este ingrediente, y también para garantizar el abasto a hospitales y centros de salud. Le he pedido también al Procurador de Medio Ambiente que hable con estos empresarios y han accedido a hacer una donación de casi 200 mil litros para la producción del gel en este Estado. Por eso estamos orgullosos y queremos decirle que hay que seguir haciendo esfuerzos, todos, todos debemos acatar las recomendaciones de la utilidad sanitaria. Sigamos todos juntos contra el coronavirus. Vamos a salir adelante.